Canadá está preparado para recibir algunos migrantes centroamericanos y ayudar a Estados Unidos con la afluencia de personas que van hacia la frontera con México. Esto lo ofrece Marco Mendicino, que es ministro de inmigración canadiense, durante una entrevista que le da a la agencia de noticias Reuters. Explica que esto, pese a que el país tiene como objetivo reasentar a 36 mil refugiados en 2021, remitidos por el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, la oferta de Canadá se produjo mientras el número de migrantes que queda bajo custodia de la frontera entre Estados Unidos y México se dispara en los últimos meses a niveles los más altos, como les digo, en las últimas dos décadas. Kamala Harris, vicepresidente de los Estados Unidos, estuvo tratando de negociar esta situación y buscando soluciones. Hay anuncios de inversiones para que haya más producción, para que haya más actividad económica en los países de origen. Y como decía la propia Kamala Harris, a nadie le gusta moverse de sus raíces, el sueño realmente, el sueño de cualquier persona es vivir y estar en su lugar de origen.